¡Ay, qué más quisiera que poder ocultar que por mí tú pasas noches o no vea! Mi hermosa de casa, día miércoles, mitad de semana, bienvenida a Cocinando con Campana. Hoy tengo dos recetas, buenísimas. Bien, nos aplausos, señor Brian, por favor. Tenemos por acá un arroz relleno al estilo de Campana. Rapidísimo, vamos a hacerlo. Cosa distinta, con chorizo, tendremos también un poco de pollo. El pollo va a estar cocinado, ¿sí? Lo hemos cocinado solo en agua, así que no tiene ninguna magia externa. Así que no hay problema, vamos a hacer paso a paso este proceso para que un arroz nos quede buenísimo y una manera distinta de hacer arroz. Y tenemos por el otro lado una sopa de morocho con leche, ¿sí? Una sopa muy buena para lo que va a ser el almuerzo de hoy. Es muy fácil y usted la va a encontrar riquísima. Así que no se olviden en redes sociales, escríbanos, cuéntenos, mandenos fotos de lo que usted hace. Es muy importante que nos pregunte cosas, me encanta que nos pregunten. Que estemos en contacto directo siempre y podamos resolver todas, todas, todas sus dudas respecto a lo que es la cocina, ¿sí? Vamos a comenzar ya con la receta. Lo primero que yo tengo por acá, mire, es pollo. Al pollo lo he cocinado solo en una poca cantidad de agua, ¿sí? Lo hemos cocinado con ajo, con un poco de cebolla, nada más. Y podemos reservar también el líquido de cocción del pollo, que nos va a funcionar muchísimo como un fondito. Y va a tener bastante potencia, ¿no? Yo le voy a dar más potencia aún, agregándole sal. Bien, ahí, américo. Bien, señor. Y la hizo ya bachata, qué lisa. Muy bien. Vamos a poner dos ajos, pero el ajo como siempre, ¿no? Lo vamos a dejar ahí casi entero, ¿no? Solo que se nos separe un poco. Y de ahí, mire. Ok. Vamos a calentar una sartén, porque este proceso lo vamos a hacer aparte. Principalmente para que podamos darle un dorado muy bueno a la preparación. Vea. Pero eso que quedó en ti. Y vamos a dorar el pollito, ¿sí? Siempre a temperatura potente acá. Vea. Después del proceso de cocción, vamos a hacer dorado. Me hace comparar. No creo ser mejor. Muy diferente nada más. El ajo, mire, vamos a ponerlo ahí. El ajo, lógicamente, se nos va a quemar en la preparación. Pero siempre es bueno tener una temperatura aquí media alta para que el pollo poco a poco vaya dorando, ¿sí? Y en procesos de dorado también vamos a comenzar dorando chorizo en la otra, en la olla, en cambio, ¿sí? Vamos ahí. Bastante grasa. Dejemos que el pollo se vaya cocinando, se vaya dorando de a poquito. Tenemos por acá choricito. El chorizo de su elección, ¿ah? Siempre vamos a hacerlo en cubos. Vea ahí. Muy bien, ¿ah? Le podemos agregar también a esta preparación tal vez un poco de mariscos que iría muy bien. Vea. Vamos a poner dos chorizos, tres chorizos. ¿Cuántos chorizos da? Tres, tres, ya, tres. Solo porque lo pide el señor JC. Muy bien, vea ahí. Pollito, pollito, pollito. El pollito se nos está dorando, ¿ah? Vamos a ver cómo va. Vamos a ver cómo está el pollito, ¿ah? Ojo que eso es un punto bueno. Vea. Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas. Eso, mire ahí. Déjene que poco a poco el pollo se nos vaya dorando, mire. Eso le va a dar muchísima potencia, mire. Déjene ahí. Ahí como que nadie le para bola. Ahí, vea. Muy bien, ahí estamos ya. Ojo que el ajo va a dorarse, ¿no? Y el ajo, a medida que se vaya dorando, el ajo también va a dar potencia a la preparación. Aunque eso es, eso es muy importante que tengamos en cuenta y que recalquemos siempre. Que el ajo, por más que empiece a dorar, siempre va a soltar sabor ahí en la preparación. Entonces, si no tenemos chorizo, pues cualquier tipo de embutido, alguna salchichita, aunque sea, eso no importa. La idea es que tenga siempre el toque de un embutido, longaniza, lo que usted tenga. Puede ser tocino, puede ser salchicha, puede ser jamón, mortadela, lo que usted tenga, ¿ya? Entonces aquí vamos a poner más grasita, vea. Y ahí vamos a empezar en una olla, en cambio, a dorar el choricito, vea. Eso, es que íbamos en redes sociales, por favor, cuéntenos, cuéntenos cosas, ¿eh? Mándanos fotos, pregúntanos, lo que usted tenga, sugerencias. Vea, ahí están las redes sociales. Vive en Gama y Che Felipe M. Esa ya no está desde el... Desde Acepu ya no es de esa, vea. Esto era del anterior programa. Llevamos un año, creo, en esto. Vamos, señor. ¡Ay, que se nos vaya dorando! Ya sé por qué nos llega, gente. Ok. Vea ahí. Eso, déjela ahí que dore, déjela que vaya tomando tonos y vaya cogiendo punto. Esto es bueno, que agarre punto. Siempre es a temperatura, ¿no? Que la piel vaya dorando y que se nos vaya haciendo ahí poco a poco, vea. Ahora, el chorizo va agarrando ahí potencia a una temperatura alta, por favor. Siempre alta. Vamos a comenzar haciendo ya los cortes de nuestros vegetales, ¿sí? Vamos a comenzar con cebollita. La cebolla hay que tener muchísimo cuidado. Acuérdese, no repicarla para que no nos dé sabores amargos y para no tener ese tipo de problemas. Pilas con la proteína que se está dorando, porque si no nos ponemos pilas, pues se nos quema, ¿ah? Entonces, mire ahí. Ok, vamos a cortar. Eso, ahí. Muy bien, ahí. ¿Cómo pone esa música el señor? ¿El señor cómo se llama este? Ay, ay. Don Brian. Muy bien, Brian. El amoroso, sí. Miren cómo vaya, cocinándose poquito a poquito el chorizo. Y eso es bueno. Déjela el chorizo ahí que agarre punto. Déjela que el chorizo se vaya dorando. Y pollo también, miren. No le saque así tan rápido, porque tiene que coger tonalidad, vea. Vea. Muy bien. Los ajos, si ya están quemados, los retiramos, porque ahora sí el ajo va a empezar a dar amargor. Entonces, miren. Esto es un clásico, ¿ah? Un clásico de la cocina. Vea. Ahí estamos. Vea cómo va nuestro choricito. Vea. Déjela que el chorizo va a empezar a botar grasa. Y eso es muy bueno, a que el chorizo bote grasa. Déjela ahí. Mientras tanto, nosotros seguimos cortando el resto de ingredientes. Tenemos cebolla. Estamos con la cebolla bastante bien ahí, ¿ah? Vamos a poner pimientito. Medio pimiento funciona genial, ¿ah? En un ratito ya tenemos todo para sacar el chorizo, ¿ah? El amor es así. Muy bien. Hay que ponerle ganas ahí. Hay que ponerle siempre ñece al momento de cocinar. Y va a ver cómo todo nos sale buenísimo, ¿ah? Entonces, ahorita que cortamos el pimientito, hay que chequear si nosotros ya podemos ahorita poner... Oh, ya sé el refrito, ¿no? Que eso es lo que necesitamos saber. Más pimientito, más pimientito. Ok, vamos acá. Con razón, ha sido que no se movía esto. Estaba bloqueado, pues, señor. Perfecto, estamos con concentración. Ya, se desbloqueó. Muy bien, qué canción, señor. Y cocinamos con Rocky Blasti, ¿ah? Bien nos fue, muy bien nos fue con los chicos. Muy bien, cangrejada hicimos con ellos. Calidad, con comida y todo. De ahí sacamos la guitarra, nos pusimos a cantar. Bien, bien, los chicos. Un saludo a todos mis artistas guayaquileños. Ok. Vamos ahí. Todas nuestras recetas están en redes sociales, ¿no, Cholbí? Usted se perdió alguna, por favor. Pues ahí están, con toda la dirección, con todo. Y si usted quiere, pues, me escribe a mí y yo le contestaré, por favor. Sí, a veces me demoro un poco, pero trato de hacerlo, trato de hacerlo. Comparta con sus amigos y etiquételes, por favor. Y va a ver cómo la gente empieza a cocinar. Eso es lo bueno, ¿ah? Significado del amor. Muy bien, vamos a sacar ahora sí. Ya el choricito. Mire. Yo voy a cambiar de herramienta, ¿ah? Porque necesito que la grasa que soltó el chorizo me sirva a mí para hacer el refrito, ¿ah? Vea. Siempre ahí doradito. Eso es potencia, mire. Pusiste en color. Qué bien, ¿ah? Qué pinta que tiene esto. Usted hace esto en la casa, pues, va a quedar de una manera formidable ante su gente, ¿ah? Ya tenemos ahí. Vea el pollito. Vea el pollito cómo está. Muy bien. Podríamos hacer también un pollito frito directamente, sin hacerlo cocción previa en agua, pues, lo podríamos hacer frito directamente. Eso va a depender. Yo voy a poner un poquito de la grasa aquí también del pollo para que comience a soltar ese power que nosotros necesitamos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a comenzar el refrito. Un refrito buenazo, mire. Cebollita blanca. Vamos a poner pimiento. Yo creo que nos va a faltar olla. Cambio de una vez de olla. Creo que nos va a faltar olla. Ok, aquí voy a hacer el refrito. Voy a cortar el pimiento rojo. Y de ahí vamos a irnos a una pausa, pero déjeme primero poner el pimiento, ¿ya? ¿Por qué fuiste tú? Muy bien. Ahí que se vaya cocinando nuestra cebolla, que se vaya cocinando el pimiento verde. Vamos a poner un poco de pimiento, pimentito rojo, ¿ah? Vea. Muy bien. Aquí estamos dándole, a darle átomos, como dicen. Vea. Ok. Y ahorita yo solo voy a agregar el pimentito. Y ahí nos vamos a ir a una pausa comercial. Vea. Muy bien, ¿ah? Vea. Ahora sí va a coger tono esto. Va a coger punto, ¿ah? Entonces, mire ahí. Vea cómo va este refrito, ¿ah? Refrito calidad, ¿ah? Vamos a ponerle nosotros pimentito rojo. Nos vamos a una pausa comercial. Al regreso estaremos haciendo más procesos con respecto a lo que va a ser nuestro arroz. Relleno a la campana. Y después tenemos una sopa de morocho buenísima, con leche muy caserita, como las que sabemos de hacer acá, de morochito bien casera. Así que nos vamos a una pausa comercial. Al regreso estaremos finalizando el refrito. Estaremos poniendo ya más ingredientes. Voy a ver si en eso cambio la olla, porque creo que nos va a faltar espacio. Así que volvemos después de la pausa. No se vaya aquí cocinando con campana. Ok, regresamos acá cocinando con campana. Ya tenemos el refrito bastante adelantado, mire. Le cambié de olla porque aquí es mucha gente. Entonces, necesitamos nosotros más espacio, más puntos, ¿sí? Vamos a ponerle ajo. A esto sí le vamos a poner nosotros bastante ajo, ¿sí? Tres dientecitos. Vea esta belleza. Peguen el golpe ahí, no estés sufriendo con el ajo. Vea. ¿Ya? Y ahí sí. Vea. Muy bien. Perecila, muy bien. Ok. Entonces, aquí va a entrar nuestro ajo. Con mucho cuidado que se nos queme, ¿no? Acuérdense siempre de mezclar constantemente en ese tipo de preparaciones para que el ajo empiece a sudar y el ajo no se nos queme, ¿no? Si nos falta grasa, pues reponemos el punto de grasa y se acabó el problema, ¿sí? Vamos a agregarle una ramita de romero, romero fresco que nos ha conseguido, Belencita. Miren este romero, belleza. Que usted tiene seco, pues va a poner la mitad. Vamos a poner nosotros fresco. Aquí, aquí en la cámara ya. Perdón, perdón, perdón. Vea. A Ramirito, Ramirito. Vea. Lindo, ¿ah? Ok. Ahí estamos. Aromatiza muchísimo y la rama después vamos a quitarla nosotros. Que ese es el punto bueno, ¿no? Vamos a poner tomate en lata, mire. Tomate en lata, señores, vamos a ponerlo porque el tomate en lata, como siempre le digo a usted, mi hermosa ama de casa, el tomate de árbol, el tomate de árbol, el tomate en lata va a darle ese punto bueno. Es bueno porque es un concentrado, ¿no? Es un concentrado de lo que nosotros necesitamos de esta preparación, ¿ah? Vea. Muy bien, ¿ah? Lindo. Espérate, se le va a quitar uno que está de más. Ya. Vamos a aplastar el tomate. Y esto sí nosotros necesitamos, poco a poco, dejar que la preparación vaya reduciendo, ¿no? Y ahí usted le va aplastando al tomate, mire. Este proceso tiene que ser ahí. Con iras. Con iras. No completamente triturado, porque hay mucha gente que dirá, ¿y por qué no le licúa, no? En vez de estar haciendo ese proceso. Porque es un proceso en el cual necesitamos que se sientan pedacitos de tomate. Y aparte, el tomate cuando se va a ir cocinando, poco a poco se va a ir desintegrando, ¿no? No va a quedar en su totalidad disperso. Pero ahí vamos a tener. Beléncita, regáleme un poquito de azúcar. Siempre en preparaciones así, agregar nosotros, ¿qué? Vamos a agregarle un poquito de dulce, porque el dulce va a funcionar bastante bien, ¿sí? Y sabe también que va a funcionar súper bien, un poquito de paprika o pimentón español. Vamos a poner para que tome color, ¿ah? Vea. Muy bien, ahí estamos, ¿no? Eso, muy bien, gomecito, muy bien, ¿ah? Vea eso. Ahí estamos. Sí, dejemos que la preparación, pues, reduzca. Ya le hemos puesto un poco de paprika, pues, para que la preparación agarre una tonalidad buena, la agarre muchísimo punto de sabor también. Y yo le sigo al tomate, al tomate destrozando, miren. Ahí va. Vea esto. Ya déjela ahí que el tomate reduzca, déjela que el tomate vaya siendo parte de la preparación, que esto es lo bueno, ¿no? Yo le voy a poner un poquito de azúcar. Un poquito nomás. Eso va a permitir que la acidez que nos da el tomate desaparezca, ¿sí? Y vea. Muy bien. Entonces, dudas. Escríbanos en redes sociales, por favor, señor Baculima. Escríbanos, cuéntenos, ¿cómo le gusta a usted estos tipos de arroces rellenos? O sea, que son buenísimos. Y de ahí nosotros necesitamos siempre todos estos puntos de cocción. Si usted quería hacer el pollo frito, por ejemplo, completamente crudo, lo podíamos freír. Y en este momento, ahorita, en este, en este es donde entra ahí. Qué bien, ya cambió la red social. Muy bien, le felicito ahí. ¿Quién es el encargado de eso? Muy bien, Jorjito. Le agradezco mucho, Jorjito. Casi con un año de demora, pero... Bien, Jorjito. Ahí estamos. Vea. Lindo, mire esto. ¿Sí? Ahí debe tener potencia, debe tener muchísima fuerza esto. Vamos a poner ahora sí, arvejas. Las arvejas deben estar precocidas, porque si no, van a demorar mucho tiempo. Aparte que la arveja precocida tiene un buen punto de color, ¿ah? Y ese color es lo que nosotros necesitamos para que quede, pues, esto espectacular, ¿ah? Vea. Entonces, ahí la arveja va a acabar su punto de cocción y nos va a quedar increíble, ¿ah? Vea. Materialista, interesada. Muy bien, ¿ah? Mi hermosa ama de casa, no se olvide, métale ganas aquí. Métale bastante tiempo a este refrito, porque el refrito va a ser fundamental para que el arroz nos quede buenísimo. Si usted quiere que el arroz quede un poquito, un poquito más, más húmedo, pues, va a dejar en el refrito la preparación un poco más líquida, ¿ah? Si no, dejamos que se seque. A mí me gusta bastante con el tomate que la preparación seque. Ahí agarra mucha más potencia. Vamos a poner sal. Ahí está. Vea. Muy bien. Ahora se viene lo bueno, señores. Muy bien. ¿Cuánto vamos, Freddycito? ¿Cuánto vamos? Mire esto. Se acabó. Muy bien. Vamos ahí, no se olvide que después tenemos sopa de morocho, una sopa de morocho buenísima. Vamos a regresar ahora sí, el pollo. Vea. Pollo, presa por presa. Y de ahí vamos a poner nosotros el chorizo. Botele la grasa ahí, que esa grasa del chorizo caiga. Vea. Muy bien, ¿ah? Vea. Y aquí tenemos que dejar nosotros que el tomate ya se vuelva parte de lo que es el chorizo, se vuelva parte de lo que es el tomate. Y es importante que probemos la potencia que tiene la preparación. Si nosotros no probamos la potencia, pues después tendremos problemas, ¿ah? Y como que falta sal. Vamos a verlo ahí. Sí, falta sal. Ahí tenemos, ¿ya? Siempre, no se olvide. Dejaremos que esto vaya secando, vea. Ahí va a tomar el punto bueno, mire esto. ¿Sí? Ahí nosotros necesitamos este punto final. Si quiere que tenga un poquito más de tono a romero, pues ponemos romero. El tomillo también nos va a quedar en esta preparación muy bien, ¿sí? Vamos a poner ahora sí, arrocito. El arrocito debe estar frío. Un arroz que usted utilizó tal vez o que hizo el día de ayer va a ser mucho mejor, porque el almidón va a estar ahí dormidito. ¿Almidón está dormido? Funciona, ¿ah? Vea. Muy bien, ¿ah? ¿Más paprika le ponemos o no? Un poquito más, dice Fedecito. Ya. Ya, Fedecito. Tiene buena cara, tiene buena cara esto, ¿ah? Vamos a poner arroz, mire. Acuérdese, arroz frío, arroz que funcione, que usted tenga, que usted tenga de lo otro, ¿ah? Vea. Vamos a poner arrocito, vea. Con la mano. No se preocupe que ya todo aquí se va a cocinar, así que... O sea, hay mucha gente que dice, pero ¿por qué hace con la mano? Que sucio. Ya aquí todo entra a un punto en el cual va a cocinarse. O sea, cuando ya se cocina, pues va a quedar mejor. Ya, va a quedar bien y va a coger todos sus puntos. Sí, ya. Vea. Muy bien, ¿ah? Ahí fue. Vea esto. Vea esto. Muy bien, ¿ah? Buena pinta tiene esto, muy buena cara. Si usted quiere, por ejemplo, el pollo, lo podemos ir cortando de a poquito en poquito, ¿ah? Eso va a depender de lo que usted desee exactamente, ¿ah? Pero vamos a poner ahí todo el arroz, todo el arroz. Ok, vea. Que pinte. Déjale ahí que esto se vaya cocinando. Muy bien. Vea. Qué linda, ¿ah? Tiene un aroma esto, pero que te mueres, ¿ah? Qué tal si mientras usted va cocinando y va cogiendo tonalidad, nos vamos nosotros con los ingredientes de esta receta rapidita que hemos hecho aquí en Cocinando con Campana. Para el arroz relleno a la Campana necesitamos un tercio de taza de aceite, cuatro presas de pollo, una taza de chorizo en cubitos, media cucharada, media cebolla colorada, un tercio de pimiento verde, un tercio de pimiento rojo, media taza de tomate en lata, una cucharada de pimentón español, por favor, dos ajos picados finamente, media taza de arveja precocida, una media ramita de romero, tres tazas de arroz cocinado y frío. Y vamos a acompañar esto con limoncito, ¿sí? Limoncito, limoncito, limoncillo. Ahí estamos. Déjale que se haga abajo una costrita, como que fuera cocoloncito. Ah, vea. Ok. Vamos esto a acompañar con limón, ¿ah? Así vamos a cortar el limón. Vamos a quitar nosotros todo. Esto, vea. Muy bien, ¿ah? Ahí estamos. Vamos a servir el arrocito. Muy bien. Muy bueno, como diría un amigo, muy bueno. ¿Con presa o sin presa? Y si es que son... Con presita quieren, con presita, ya. Deje primero aquí arrocito. Bien puesto, de a dos, de a cuatro, de a cuánto, señor? Patita también. Patita, vamos a poner patita. Ahí choricito. Vea. Muy bien. Y esto vamos a acompañar, señores, con un poquito de limón. Así. Acompáñale, acompáñale con limoncito. Y estamos del otro lado. Así que, un arroz relleno a la campana, distinto, fácil, para que usted lo haga en su casa. Nos damos una pausa comercial. En regreso tenemos una sopa de esas caseras rápidas que se demoran cinco minutos. Así que no se vaya. Volvamos a acompañar con campana. Estaremos haciendo sopita de morocho. No se vaya. Bien, miércoles, mitad de semana. Tenemos recomendaciones, por supuesto, ¿con quién? Con la guapísima Marina. Muchísimas gracias, mi querido Felipe. Como siempre, para mí es un gusto estar con ustedes, compartiendo excelentes recomendaciones. Y más aún, me gustan estos productos que invaden la salud, ¿no es cierto? Esos son buenos, ¿no? Claro que sí. Ustedes son las personas que de pronto necesitan cierto tipo de productos para que le ayuden a su movilidad. Pues basta de intoxicarse, ¿no es cierto? De hecho, podemos encontrar muchos productos en el mercado que nos ayudan, pero estos productos tienen muchísimos químicos, Felipe. Ahora nosotros le vamos a hablar de este producto que es 100% natural. Es Gélix el original. Un producto que está elaborado justamente con magnesio. Tiene también la dosis de colágeno hidrolizado que usted necesita diariamente. Y por si fuera poco, también tiene cúrcuma longa. Cúrcuma longa es una raíz muy importante que le va a ayudar a tratar muchísimos problemas, especialmente el de sus articulaciones. Aparte que le va a ayudar a incrementar la producción de las células cartilaginosas, le va a ayudar en su sistema locomotor y le va a ayudar a tener a usted mayor flexibilidad, movilidad y elasticidad. Una maravilla. Una maravilla, claro que sí. Por eso yo le voy a invitar a que se comunique a los números que aparecen en pantalla en este preciso momento. ¿Las cuántas personas? Usted me va a... 40. Perfecto. Las 40 primeras personas. Bien, Mario, usted está esta semana tan regalona, me encanta. El mundial lo ha hecho así. El mundial me ha hecho generosa. Ni el día del padre, ni el día de la madre, ni el mundial. El mundial. O sea, cada 4 años damos estas super profusiones. Así que aproveche ahora las 40 primeras personas que no llamen, obtendrán. Felipe, párenme bola. ¿Qué? Van a comprar dos tratamientos, ¿no es cierto? Ya. El tercero va gratis. ¿Y qué más? Y la crema va gratis. ¿Para qué es la crema? Usted se cayó, usted va a jugar fútbol, a usted le duele cierto tipo... Bueno, se pone ahí en los músculos y pues usted va a solucionar todos estos problemas. Le va a ayudar a su sistema locomotor a tener mayor flexibilidad, movilidad, elasticidad y a la producción, aumentar la producción de las células cartilaginosas. Un producto con registro sanitario, muy importante también recalcar y por si esto fuera poco, no se olvide que también es un producto que le va a ayudar a usted a su vitalidad, a mejorar su vitalidad, ¿no es cierto? Entonces llame ahora los números que aparecen en pantalla porque esta promoción está de locura. Las 40, ¿no? Las 40 primeras personas. Usted compra dos tratamientos, el tercero va gratis, la crema va gratis y todo esto son productos naturales que le van a ayudar a mejorar su calidad de vida. Así que empiece a marcar porque esta promoción está de locura el día de hoy. Muy bien, Mari, 40 promociones, no se olvide, así que yo me voy a llevar para poder cocinar sin dolores. Sin dolores. Las recomendaciones de Marina siempre buenas, como siempre y oportunas, aquí es lo importante. Ok, tenemos el arroz aquí rellenito, nos ha quedado bien, hay que tomar en cuenta a punto la cantidad de tomate. El tomate es importante que tenga su punto. Si se pasa de tomate nos va a quedar un poco ácido, así que hay que tomar en cuenta estos detalles. Vamos aquí a cortar ahora sí, vamos con cebollita blanca porque vamos a hacer una sopa la más rápida del mundo. Siempre la recomendación para este tipo de sopas es que dejemos remojando el morocho y el morocho una vez que lo dejemos remojando al otro día lo vamos a cocinar. A partir de que hierve la preparación vamos a cocinar aproximadamente una hora, una hora y diez, porque el morocho sí demora bastante. Nada de olla de presión ni nada. Si usted quiere hacerlo en olla de presión lo va a dejar remojando y a partir de que la olla suena pues cocinaremos unos 15 minutos y está el morocho listo. Listo. ¿Sí? Entonces vamos aquí con cebollita. Muy bien. Y ahora sí. Vamos a darle esto. ¿Sí me trajo las patulitas, Belencita? ¿O fue todo un engaño? Tranquila, Belencita, yo puedo, yo puedo. Vamos a lavar aquí. Vean. Lavando ahí. Está bien, para que vean que la Belencita está cansada. Pobrecita. Tranquila, Belencita, tranquila. Así pasa, así pasa. Vamos a poner entonces. Para esta sopa agregaremos nosotros cebollita blanca y haremos un refrito, pero del buen refrito. Bueno, largo, tendido. Siempre a una temperatura moderada para evitar que la cebolla blanca se nos queme. Y dele ahí. Entonces aquí yo tengo lo que les decía, ¿no? El morocho nosotros lo hemos dejado remojando una noche y al otro día se lo puede cocinar. Aproximadamente una hora, una hora diez estará el morocho, ¿sí? Si lo hacemos en olla de presión, a partir de que suene, si está remojado entre diez a quince minutos, el morocho estará ya. Sí, el morocho es bastante duro, ¿ah? Así que necesitamos nosotros que se cocine por completo, pues, y que tenga sus puntos ahí buenos. Ok. Aquí un buen refrito. No se olvide de estar moviendo esto constantemente porque la cebolla blanca, como le he dicho yo, muchas veces es bastante delicada. La cebolla blanca se quema fácilmente. Entonces hay que estar siempre encima de ella, siempre con mucho cuidado. Ahí, vea. Tratándola así con cariño, con belleza, con amor, comprensión. Muy bien. Y ternura. Eso, ahí estamos, ¿sí? Temperatura no tan alta, no se olvide para que no se nos queme la preparación. Vamos a reponer un poco de grasa. Y ahí, refrito prolongado. Un refrito bueno. Vea. Dale, que tú sabes más de la cuenta. Muy bien. Aquí necesitamos nosotros agregar la papa, ¿sí? La papa la vamos a poner netamente cruda. Yo la tengo un poquito cocinada por cuestiones de tiempo, ¿no? Pero vamos a ponerla nosotros completamente cruda. A partir de que ustedes agreguen el agua, la papa entre ocho minutos estará lista, ¿sí? Entonces, siempre. La vamos a poner cruda para que empiece a botar almidón y para que la preparación agarre un poco más de consistencia, ¿no? Entonces, mire. Igual, el líquido de la papa de cocción es la que nos va a dar muchas tonalidades, de un sabor fuerte, ¿no? Vamos a poner sal. Eso, ahí. Póngale sal. Con ganas. Muy bien, vea. Y ahora sí, señor. Vamos a meter morochito. Morochito. Ya huele, dice. Harto morochito. Esta sopita me hacía mi mamita. Me hacía. Muy bien, ¿ah? Entonces, mire cómo ya va esto. Esto ya va cogiendo su punto. Ya va. Ya va dando, como dice, ¿ah? Ok. Temperatura bastante alta. Nosotros vamos a colocar agua ahora sí. Y llevamos la preparación a ebullición. Mientras tanto, pues, tendremos que rallar el queso. Tenemos que tener lista la leche. Yo voy a hacer aquí mezcla de dos quesos. Voy a poner queso fresco y voy a poner queso crema, ¿sí? Siempre una recomendación buenísima de mi madre es poner el quesito crema. Y eso le da un toque, déjeme decirle, pues, espectacular, ¿ah? Muy bien. Esto hay que dejar que hierva. Pilas con la cantidad de sal porque se va a incrementar la preparación. Queso en la preparación se incrementa un poquito de crema. Que las dos aportan con sal, ¿no? Y tenemos el queso crema también, que el queso crema funciona, pues, de manera buenísima. Entonces, esto hay que dejar que hierva. Eso. Mientras hierve, por favor, vamos a ver los ingredientes. ¿Por qué los vamos a acabar después con lechecita y con crema leche? Ingredientes de la preparación, por favor, de la sopa de morocho. Necesitamos media taza de cebollita blanca picada finamente, dos cucharadas de aceite de achiote, tres tazas de agua, una taza de morocho previamente cocinado, dos papas en cubos, cocinadas también las papas, una taza de leche, dos cucharadas de queso crema y dos cucharadas de queso fresco ralladito, un poquito de sal para rectificar. Ok, esos son los ingredientes para esta sopa de morocho. Miren, la sopa ya está hirviendo, ¿ah? Hemos puesto también acá, para que entre en la misma temperatura, un poco de leche, para que no se baje el punto, ¿no? Y vamos aquí a disolver nosotros un poquito de queso crema. Vea, esto es un toque, esto es un toque buenísimo, toque campana, campanesco, ¿ah? Vea, muy feliz, feliz. Esto me hace muy feliz a mí. Muy bien. Aquí vamos a dejar esto, ¿sí? Vamos a dejar unos que queden ahí, unos grumitos, algo bueno, vea. Y entra, entra con todo. Ahí, mándele todo. Mande a guardar, como dice. Ya, y ahora sí nosotros, último toquecito, vamos a dejar que pegue un buen hervor, y yo le voy a colocar queso. Miren, directamente acá. Harto queso. Póngale queso sin miedo, señor, vea. Eso, ahí fue. Ahí fue. Entonces, miren. Muy bien. Y en este toque recién, en este punto, nosotros vamos a rectificar reciencito la sal, ¿sí? Acuérdese, cuando usted va a servir, es el punto exacto para que usted chequee el punto de sal y chequee todo. Ay, qué rico. Salsita. Uy, qué rico. Ok, bien. Aquí estamos ya acabando la sopa. Chequeen que el queso se funda, que todo sea parte de una misma preparación, ¿ah? Entonces, vamos, aquí. Estas sopitas son clásicas, ya me encantan a mí. Vea. Vamos a ponerle condumio ahí. Morochito también, que tenga morochito. Vea. Quieren ponerle, quieren ponerle carne, dice. Esa sopita, vea. Pita de la abuela, por favor. Así que, mi hermosa de casa, no se olvide. Siempre cocinemos así, con soluciones fáciles, muy sencillas, para que usted pueda hacerlas en casa y sorprenda a toda su gente. Le mando un beso. Nos vemos mañana aquí en Cocinando con Campana. No se olvide. Nuestras citas todos los días, 1 y cuarto, por la señal de Gama Visión. ¡Gracias! Alableco del mundo borracho, que vamos a celebrar.